Hola a todos, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la Cali de Soledad, Colorado. Hoy es 3 de enero de 2021, y es un día muy especial, y quería hacer un video para celebrar un cumpleaños muy especial. El 3 de enero de 2009 nació Bitcoin. El primer bloque Bitcoin fue minado y la red Bitcoin se encendió. En ese momento era solo un sueño, un documento, más o menos de 100.000 líneas de código C++, de no muy buen código. Pero al final del día fue lo suficientemente bueno para tener un montón de grandes mentes, desde Alfani a Marty Malmi y muchas otras tales de los años. Y creció de solo un puñado de adherentes radicales, locos anarquistas cripto, a un movimiento global que ha cambiado el mundo. Y en solo 12 cortos años, casi un trillón de dólares de valor han sido creados. Una industria ha sido creada. Millones de personas son titulares y saben de cripto y millones más están viniendo. Nuestra industria le ha dado forma a la regulación, desde regulación de valores a regulación de transmisión de dinero, y todos, desde el presidente de los Estados Unidos, al jefe del Banco Europeo, a casi todos los líderes mundiales, han hablado, denigrado o dado importancia al tema. Bitcoin en sí mismo ha sido declarado muerto cientos de veces. Ha soportado múltiples caídas. Recuerdo los primeros días, cuando Bitcoin fue de un dólar a 30 dólares, y luego a 4 dólares en menos de 12 meses. Recuerdo una alta variabilidad en la tasa hash, y recuerdo un montón de golpes. La pérdida de Mike Gavin, Dyson, Hal Finney, DALS. La pérdida del fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Y a pesar de todas estas cosas, las fallas de exchange, los muchos momentos en que Bitcoin era muy débil, o al menos se veía de esa forma, la idea persistió. Alguna clase de meme súper descentralizado, que ha impregnado la definición de finanzas. Y nos permitió abstraer las cosas de una forma en donde estamos mirando a la célula madre financiera, en vez de mirar a los activos como cosas individuales aisladas, commodities, monedas, valores, etc. Bitcoin nos inspiró a todos a pensar en activos como una cosa que puede convertirse en muchas cosas. Comenzó a inspirarnos a ser nuestro propio banco, hablar acerca de la identidad de diferentes maneras, hablar acerca de qué es descentralización, una definición en que nuestra industria todavía tiene que converger. También inspiró a miles de científicos alrededor del mundo a escribir miles de documentos, produciendo cientos de miles de digitaciones. Y estos documentos han cubierto cada dimensión de preguntas académicas dentro de nuestra industria, desde temas arcanos como la aplicación de criptografía de conocimiento cero, computación multipartita, a temas provocativos como el anillo de Gish, que habla acerca de los nefastos usos de contratos inteligentes y todo entremedio. Es realmente asombroso ver el poder intelectual y el crecimiento de ese poder. Toda esta industria ha sido inspirada para entregarte a vos. Ha sido la industria más significativa en mi vida. Me permitió viajar a más de 50 países y conocer a miles de personas, escucharlos, conocer sus esperanzas, sueños y saber cómo les gustaría que fuera el mundo en 2050. Y me inspiró a tener una misión para dar a billones de personas que no tenían una oportunidad, una oportunidad para encontrar identidad económica para ellos mismos. A comenzar tres compañías, Invictus Innovations, la fundación Ethereum, y la que dirijo hoy, Input Output, que es la más significativa de mi vida, porque finalmente puedo seguir mi misión sin obstáculos, con cientos de grandes personas detrás mío, comunidades de más de 100.000 en el ecosistema Cardano, para ayudarnos a llegar ahí. De todos modos, debo como todo esto, así como la mayoría de esta industria, a Bitcoin, porque es lo que me hizo comenzar, es lo que me inspiró a alcanzar las estrellas y de hecho a hacer grandes cosas. Así que en este día, este cumpleaños, 3 de enero de 2021, Bitcoin ahora tiene 12 años de edad. Es realmente asombroso que algo que todavía es preadolescente haya cambiado la vida de tantas personas y la forma en que funciona el mundo. Es increíble ver que Bitcoin no solo sigue alrededor, pero todavía posee una de las comunidades más fuertes evangélicas. Todavía nos desafía a innovar, y todavía empuja el mundo hacia adelante, e inspira por igual la imaginación, tanto de los jóvenes como de los adultos. Sin importar dónde se siente la gente, las filosofías personales, las monedas favoritas, las tecnologías que les gustan, las tecnologías que no les gustan. Una cosa es innegablemente cierta. Todos les debemos haber con un sentido de gratitud por ternos a la mesa y darnos los recursos que necesitamos para participar en uno de los renacimientos más emocionantes en la historia de las finanzas. Ciertamente no veremos esto de nuevo en mi tiempo de vida. Tal vez en la tuya tampoco. Así que eso solo valió la pena el precio de admisión y valió la pena para que todos les deseemos a Bitcoin un feliz cumpleaños. Así que no importa dónde estés, si es de día o de noche, cálido, soledad, no importa el clima, las circunstancias, creo que todos pueden tomarse un momento y reflexionar acerca de cómo Bitcoin impactó tu vida y las cosas que continuará haciendo por el mundo en su conjunto. Hace mucho tiempo mencioné la historia de la primera vez que visité Mongolia. Tuve la gran fortuna de ir al desierto Gobi y conocí un criador de camellos. Luego de pasar algún tiempo con él, me preguntó a qué me dedicaba a través de un traductor. Respondí que era un empresario de criptomonedas y dijo, ¿quieres decir algo como Bitcoin? Y dije, exactamente como Bitcoin. Sorprendido de que un hombre viviendo en ese lugar, en el medio de la nada, sabía de mi industria y luego respondió, yo poseo un Bitcoin, mi hermano lo tiene, lo compré el año pasado en Ulaanbaatar. Así que si un criador de camellos viviendo en el desierto, en una carpa, puede de alguna forma encontrar la manera de poseer algo como esto, realmente te dice a dónde ha llegado nuestra industria y lo que ha alcanzado. Y todavía está en su infancia. Así que cuando miramos a este cumpleaños y mucho más por venir, una cosa es clara, Bitcoin está aquí para quedarse, nuestra industria está aquí para quedarse y nuestros mejores días ciertamente están delante de nosotros. Así que gracias a todos por ser parte de mi familia, central y extendida, y gracias a todos por dar a nuestra industria una oportunidad de solidificarse a sí misma, obtener fuertes raíces y enseñar a la gente que el mundo puede cambiar. Si nos juntamos y lo cambiamos juntos. Así que espero verlos el próximo enero y el próximo enero y como deseo cumpleaños, espero que nos volvamos un poco más grandes, especialmente luego de este receso pandémico, que podamos viajar de nuevo y vernos en persona de nuevo, pero sin importar eso, es un buen día para todos y es un buen día para Bitcoin. Muchas gracias, especialmente a la comunidad Bitcoin, que ha mantenido la fe por tanto tiempo, 12 años ahora, y a los incansables empresarios que vinieron después, que llevaron esa antorcha a nuevas dimensiones y nuevos lugares. Feliz cumpleaños Bitcoin, que siempre continúe siendo esa estrella brillante, iluminando el camino para aquellos que desean explorar. Saludos.